Dolores Gómez Ortega, hermana de los Gallos. Ya Ignacio era un novillero que estaba metido en el mundo este y que conoció a la hermana de José Lito. Es que José Lito era importantísimo. Es que José Lito yo creo que no ha habido un caso de tanta... Fíjate cuando muere, que le ponen de luto a la Macarena, que los Hércules de la Alameda le ponen las sonícolos. O sea que era el rey de la tolería. La protagonista de esta historia de amor es Encarnación López, la argentinita. A pesar de este idilio, Ignacio intentará mantener la vida familiar en su finca sevillana de Villo Montano, que es el eje alrededor del que gira su vida cotidiana y también de las tertulias literarias que en ello habitualmente cerebra. Parece que ellos no se hablaban, no se hablaban. O sea, vivían en la casa por el gran cariño que tenían por sus hijos. Dolores, doña Lola, como le llamábamos, que era una mujer encantadora, encantadora, pues tenía un paño de hígado en la cara de tanto como había sufrido porque había estado enamoradísima y seguía enamoradísima de su marido. Y entonces, naturalmente, esto para ella, la situación de su marido con Encarnación López debía de ser una causa fuerte de sufrimiento, ¿no? Pero se callaba, ella con una gran dignidad, ya no había querido tener ninguna relación con su marido, pero al mismo tiempo, pues lo disimulaba muy bien en esta situación y se contaba que algunas noches a Ignacio le dolían las heridas, es decir, de las cornadas que tenía. Entonces, silbaba. Y era todo muy flamenco, en el fondo. Entonces, doña Lola bajaba con una caja de un cuento y le daba en la cerida, pues, unas friegas y todo eso. Después ya terminaba ese momento de las friegas, se volvía a su cuarto y no se hablaba. Y creo que se murió sin hablar. Los desvelos mayores de Sánchez Mejías están motivados por la literatura y por Encarnación López, la argentinita. Hubiendo ambas pasiones, Ignacio viene trabajando, desde tiempo atrás, en el libreto y en la preparación de un espectáculo flamenco titulado Las calles de Cádiz, del que la argentinita habrá de ser eje y protagonista. El espectáculo, después de una larga elaboración, se estrena en octubre de 1933 en el Teatro Español de Madrid y constituye un sonado triunfo para la argentinita que, a pesar de los últimos deslices amorosos de Ignacio, ve reforzada su relación con el antiguo torero. Y yo creo que la quería muchísimo, la quería, la admiraba, le buscó, pues le buscó el mejor poeta del momento para hacer toda aquella, que eran una serie de cuadros que ella interpretaba cantando los peregrinitos y todo eso. Y yo vagamente, ¿verdad?, vagamente recuerdo un ensayo en Madrid en que estaba bailando la argentinita en plan de ensayo y estaba tocando el piano Federico.